Bien, en este vídeo, que no va a estar implicado en lo que es el guión de la práctica 5, pero también puede ser interesante para vosotros, voy a explicaros cómo podemos resolver direcciones IP desde la máquina M1 en el caso de que quisiéramos resolver direcciones no locales, sino externas. Por ejemplo, www.google.es, que hemos estado intentándolo durante alguna fase de esta práctica. Bien, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a poner un gateway. En el gateway, por defecto, fijaros que aparece 10, 0, 2, pero no necesariamente tenemos que poner esta dirección IP. Podemos poner, por ejemplo, una de clase C, 192, 168, 22. Esto da igual. Aquí hay que marcar servicios de HCP porque es más cómodo. Así nos va a dar una dirección IP de forma automática. Va a tener un servicio de HCP y va a tener integrado un switch de cuatro puertos. Eso puede ser interesante para conectar varias máquinas a este gateway. Vale, pues le vamos a dar a aceptar. Aparece aquí la bola del mundo. Y ahora, para poder conectar la máquina M2 a este gateway, hay que hacer una pequeña modificación. Hay que primero pararla, detenerla. La detenemos para que pueda modificarse el número de interfaces Ethernet que tiene. Porque en este caso le dijimos que tuviera solamente una y aquí necesitamos dos. Por lo tanto, vamos a modificarlo y vamos a decirle que esto sean dos interfaces. Al tener dos interfaces, ya puedo conectar mediante un cable directo desde el gateway, puerto 1, fijaros que tiene cuatro, hasta el Ether 1 de B-Colomer M2. Y le damos a aceptar. Ahora mismo vamos a iniciar todo. M1 no debería haber sufrido ningún cambio porque no lo hemos tocado. Y ahora está iniciando la máquina 2 y G1. Vale, vamos a ver. Vale, vamos a colocar root. Vamos a colocar root. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es volver a reiniciar el servidor. En este caso va a ser etcétera, como siempre, perdón, etcétera, init.d, bin, 9. Bueno, start. Ya lo hemos iniciado, no ha dado ningún error. Perfecto. Vamos a ver si ha cambiado. Seguramente sí. El etcétera. Resolve. Resolve.com. Hay una opción para meter esto dentro del fichero de interfaces, pero como es rápido lo vamos a hacer aquí, para no tener que volver a reiniciar. Lo vamos a hacer así. Y vamos a poner Nameserver. Aquí podemos poner su propia dirección. 192.168.1.2. Control O. Control X. Vamos a comprobar que efectivamente también tenemos M1. No ha habido ningún cambio. Vamos a ver. No debería haberlo habido. Ahí está. Vamos a comprobar también que sigue resolviendo direcciones tanto inversas. ¿Lo veis? Podemos poner la suya propia. También lo hace. Vamos a poner, por ejemplo, nombre totalmente calificado. Vamos a poner el B.Colomer. M2. VLAN. VLAN. A ver si lo escribo bien. VLAN.1.local. Y efectivamente también lo resuelve. Vamos a ver ahora que si hacemos en la máquina M2 un ifconfig, veremos que tenemos el TH0 y el bucle local. El TH1 no aparece. Si ponemos el ifconfig ETH1. Veremos que sí que está, pero sin configurar. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es solicitar a ese servidor DHCP del gateway. Lo vamos a hacer con el comando DHClient. Y vamos a ponerlo en ETH1. Y efectivamente nos da una dirección en el rango de la red que hemos puesto el gateway. El 192.168.22.2. Y ahora fijaros que este 22.2 es la dirección que tiene nuestro gateway. Si hacemos un router, veremos que la ruta por defecto utiliza ese gateway. 192.168.22.2. Y lo que es curioso es que si ahora editamos el fichero etc. resolve.conf. Ahora, él automáticamente la ha generado el NAME server y le ha puesto uno más del DHCP. Es decir, el gateway tiene la 22.2 y el servidor de nombres es la 22.3. Bien. Vamos a ver si todo funciona. Ahora a ver si seguimos resolviendo desde aquí. Seguimos resolviendo, por ejemplo, direcciones locales. Parece que sí. Vamos a hacer la inversa, la resolución inversa, por ejemplo, con 1.2. También parece que funciona. Y ahora vamos a comprobar ya como paso final. A ver si ahora es capaz de... Bueno, vamos a hacer una cosa antes de esto. Vamos a ver si funciona. Vamos a ir a weirdchart. Vamos a poner ampersand. Vamos a iniciar la captura. Vale, perfecto. Vamos a hacer la captura en ETH0. Vamos a iniciarla. Vamos a dejarla por aquí. Y vamos a intentar una cosa que no funcionaba antes, que es nsluc www.goble.es y efectivamente, fijaros que ahora sí que ha resuelto la dirección externa de internet. ¿Por qué lo ha podido hacer? Porque a través del gateway se ha conectado a nuestro anfitrión y ese anfitrión, al tener conexión a internet, ha podido contactar con los servidores de nombres externos y, por lo tanto, ha podido resolver esa dirección IP. Bien, fijaros que en este caso, www.goble.es, pues tiene la 172, 217, 173. El nombre totalmente calificado, si lo repetís en la ejecución varias veces, es posible que os dé un nombre diferente. Tiene bastantes direcciones, ves aquí que ha dado otra diferente. Podemos probar otra, por ejemplo, la de la Universidad de Alicante, que sería esta. Y fijaros que siempre resuelve el nombre externo en una IP del tipo IPv4. Bien, y con esto dejamos este vídeo. Este vídeo era exclusivamente para que supierais cómo podemos enlazar las máquinas virtuales con nuestro anfitrión y de ahí a internet. Vale, pues lo dejamos aquí. Hasta el próximo vídeo.